Y a probarlo, se ha dicho. Vamos a ver, miren cómo quedó suavecito. Hola, chapicitos, ¿cómo están? Pues aquí estamos en la cocina. Yo soy Chapis y espero que ustedes estén muy bien porque hoy los vengo a consentir con una receta de brownies. Vamos a hacer un pastel de chocolate que nos va a quedar exquisito. Queremos mandar saludos a todos nuestros chapicitos, especialmente a Miriam Aguilar, Candy López y Andrea García, Evelyn Yasmin y Roberto. Un besote a ustedes y un abrazo. Les voy a dar a los ingredientes para estos super brownies. Vamos a utilizar 225 gramos de mantequilla, media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de café soluble, 4 huevos, nueces al gusto, 3 cuartos de taza de azúcar, media taza de harina y por último una tamilla de chocolate semiamargo puro. ¡Ay! Estos brownies están deliciosos. Vamos a comenzar a hacerlos. Vamos a colar en la harina, la vamos a tamizar de esta forma. También el polvo para hornear y el café soluble. Ya que tenemos nuestra harina tamizada, vamos a agregar los 4 huevos y el azúcar. Vamos a mover esto muy bien. Y así nos tiene que quedar nuestra mezcla. Ahora vamos al siguiente punto. Ahora en un recipiente vamos a colocar el chocolate. Lo vamos a partir. Este lo vamos a derretir a baño María y poco a poco vamos a ir incorporando la mantequilla. Hemos derretido nuestro chocolate con la mantequilla. Yo he reservado un poquito de mantequilla para engrasar nuestro blanco de brownie. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poquitín. ¿Se acuerdan de nuestra primera mezcla? Ahora la segunda mezcla que es el chocolate con mantequilla la vamos a añadir y vamos a mover muy bien. Enseguida vamos a trocear nuestras nueces o las ponen enteras como sea su gusto. En un molde previamente engrasado y enharinado vamos a derretir nuestra mezcla. Vamos a precalentar el horno de 250 a 270 grados y vamos a meter nuestro brownie. Nuestro brownie ya está. Yo lo dejé a 270 grados por media hora. Ahora vamos a dejarlo enfríe muy bien. Una vez frío vamos a partirlo y a servirlo. Miren cómo ha quedado de suavecito. Pues ya lo hemos partido y ya lo servimos. Miren qué rico se ve. Qué rico quedó. Vamos, lo podemos acompañar con helado o con chocolate líquido. Vean, ya qué más quieren chapicitos. Qué rico está. Y a probarlo se ha dicho. Vamos a ver, miren cómo quedó suavecito. Muy crujiente por la parte de abajo. Yo le dejé media hora chapicitos. Ustedes le pueden dejar unos 25 minutos para que no les quede tan crujiente por la parte de abajo. Delicioso. Vean las nueces. Estos le dan un toque. ¡Miren! ¡Mira! ¡Magnífico! Pues háganlo chapicitos cuando se les antoje un brownie de chocolate. Ustedes lo pueden hacer con esos poquitos ingredientes que les enseñé. Yo me despido. Seguimos poniendo brownies. Hasta la próxima. ¡Team! ¡Hasta la próxima!